De instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión y hoy podemos todos dar gracias a Dios la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina Bueno hombre, le pido si tratamos de retomar nuestra rutina volvamos a lo nuestro a lo nuestro ¿Qué es lo nuestro? Querido, 26 años en Recursos Humanos me las conozco todas Suárez, los legajos que le dejé la semana pasada Yo soy un solitario, Betty Usted me conoce Era la cáscara de un hombre movida por el automatismo de la costumbre ¡Qué profundo que es usted, Raúl! No es mío, Betty Soy agua, playa, cielo, casa blanca Que no traiga nada, Betty Y nos dedicamos al ocio creativo Ocio creativo Sigue llegando a terribles a tener ocio creativo ¿Qué vas a ver? No, tiene un objeto y ustedes No, hay que jugar a un mapa No, no, tenés un punto No, no, tenés un punto No, no, tenés un punto ¡Pateada! ¡Feliz de Papa! ¡La repudísima pero viejo! Está rara la sheca Algo pasa ¡Cara pintada! Llegó la hora ¿La hora de qué? De luchar No entendí nada Calmémonos No hay necesidad de sembrar el pánico Mírela, Betty Hágalo por ella, hombre Estamos presos Somos rehenes de un sistema Y ni siquiera lo sentimos Lo sostenemos Lo defendemos Lo alimentamos Somos burros Burros malgastando la vida Persiguiendo una zanahoria Que jamás vamos a alcanzar ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve esta salvajada? ¿O a quién le sirve? ¿A quién le sirve, Mermúdez? ¿A quién? Soy pan, soy paz Soy mazo Y el que está por acá Hoy se te da Hoy se te quita Igual que con la margarita Me miro al espejo Y ese tipo que veo Está muerto Respira Tiene los ojos abiertos Pero Está muerto Porque usted habla de los sueños Es de eso de lo que está hablando Ay, la puta Me lo parió, carajo Sí, mira, una llamada importante Ya va a volver a llamar Siga, Mermúdez Siga Siga, Mermúdez Siga, Mermúdez Siga, Mermúdez Siga, Mermúdez